Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa iLuna TV por Luna TV, canal 53. Un programa lleno de contenido que usted no se puede perder. Aquí tratamos todo lo que pasó a través de las redes sociales y los diferentes portales con respecto a sus artistas. Este fin de semana nosotros siempre decimos, los fines de semana se les suma algo más, porque como tienen un poquito más de tiempo y nosotras retornamos los lunes aquí, de verdad que se juntan muchas informaciones, pero el día de hoy vamos a tratar absolutamente todo. Yo quiero saber si mi compañera está preparada para lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, yo siempre estoy lista, preparada para hablar de chisme, farándula, entretenimiento, como usted quiera llamarle. Primero saludar a todo el que está en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias por estar así dependientes, igual que nosotras, a los temas que andan por ahí en las redes sociales y esos chismesitos que siempre salen a relucir con los comentarios y la gente siempre muy activa. Fin de semana se dio además mucho contenido, demasiado contenido, conciertos, actividades, tragedias por otro lado. Y de eso íbamos a hablar también de lo que pasó con JC, el señor que abrió su cuenta, como que fue muy rápido. Sí, la fiebre fue muy corta. De lo que yo pensaba, así mismo, que yo lo estuve buscando el viernes y yo, pero ven acá, será que estoy haciendo algo mal. No, definitivamente más adelante nos dieron la información de lo que hizo. Boletas agotadas, la gente vuelta loca, buscando boletas para ese concierto que están pujando para que se haga una segunda función. Vamos a ver si de verdad le hacen caso a los fanáticos y se pueda cumplir. Sobre todo JC, hablando de conciertos, lo que complace a un artista con su fanático y demás. Vamos a hablar de estos conciertos que se realizaron en este fin de semana, que de verdad Instagram está ahí para que las personas que no compraron su boleta o se quedaron fuera por el sold out, pudieron disfrutarla a través de las cuentas de otras personas que sí estaban presentes. Desde un principio te lo dije, que yo iba a disfrutarme los conciertos y así mismo pasó el viernes y el sábado, como si estuviera en Artes de Chabón, definitivamente. Definitivamente, eso es la magia del internet, la magia de las redes sociales. Y por supuesto nos vamos a enterar quién va a ser nuestra nueva representante de la belleza de República Dominicana en el Miss Universe 2021. De esto y mucho más usted se va a enterar. Mientras tanto vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con el plato fuerte del día en Ailuna TV. ¡Suscríbete al canal!